Música Hola, estamos acá en Medellín, Capital Fitness TV Oiga, martes y mucho fitness Dicen muy, 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 muy buenas tardes Buenas tardes, feliz que nos sigan acompañando en este espacio Ahorita por el history, en mi Instagram les estaba haciendo stories Diciéndoles que teníamos una invitada muy hermosa, muy mamacita Oiga, ¿y ya usted entonces trae gente de otras tierras, de otras regiones? Eso me gusta. Tenemos que invitar a todos. Ya esto es nacional, Nati. ¿Mucho fitness o no? Sí, claro. Usted entrena, pero a veces como que sí, a veces como que sí no. Pero no me descuido con la comida. Es verdad, es verdad. No me descuido con la comida, entonces trato como de hacerlo ahí. Me parece muy bien. A ver, presente la que usted fue la que la invitó. Dice, ¿quién es? ¿De dónde? Porque aquí no es solo que sea bonito o bonita. ¿Qué ha hecho? Bueno, es una mujer espectacular, es model fitness, es, aunque sea increíble mamá, de dos hijos, uno de 12 y otro de 8. Se llama Gracie. Allá al otro lado. Por acá, ya se las voy a mostrar. ¿Cómo estás, Gracie? Qué rico que estés aquí con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Pues feliz, feliz de estar aquí acompañándolos de ustedes y enseñarle un poquito a cada persona que me está viendo de la vida fitness, de la vida de mamá, de todo lo que hago. Un besito para todos y saludos. Voy a arrancar por ahí, Nati. Precisamente, vea. Muchas allá en la casa están diciendo, es que, ah, es mamá de dos hijas. Pues claro, pues que uno con plata va, eso va al quirófano ahí, dos, tres, cuatro cositas. Voy a la regla. Y eso, ah, claro, pero es que uno no puede. ¿Qué piensas frente a eso? Una mamá puede ser fitness, micrófono. Una mamá puede ser fitness, puede tener buen cuerpo o cuando ya son mamás se pueden relajar, porque pasa mucho, pasa mucho en Colombia. No, yo creo que al contrario. El ser mamá es una motivación más para nuestros hijos que se sientan orgullosos de nosotros. Ser bonito no quiere decir que uno tenga que tener plata. No, es que una cosa es la plata, otra cosa es la disciplina, es la dedicación, es lo que tú quieres para ti, para tu vida. Eso no tiene nada que ver, o sea, no es cirugía. Si tú ves una persona operada, jamás se va a ver igual a una persona que hace ejercicio. ¿Dónde vas tú y te ponen las piernas? No, eso no tiene nada que ver. ¿Usted puede poner nalgas sobre las piernas? Sí, me quedan muy feas, dejémonos de vos. No, 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 pero tengo que decir que la verdad, hagan nalgas operadas, usted pone una operada y una que se dedicó a hacer ejercicio y años los les lleva, ¿no? Yo lo he dicho abiertamente, no estoy en contra de las cirugías, hágase la que quiera, pero que no se note, que haya una armonía. O sea, si se puso unas nalgas que tengan acorde a sus piernas, pero es que ponen… Exactamente, yo creo que hay donde está el error. Esas nalgotas y las piernas son… Sí, la simetría es muy importante. Y si ya la embarraron y se pusieron las nalgotas, saquen las piernotas. No queda de otra. En el entrenamiento. Y si se hizo la lipo, entienda, se volvió esclavo del fitness, ahora sí, porque si no hay un rebote y casi se me cae el celular, pero guay, casi se cae. Ok, ahí estamos. Se cayó. Oiga, Gracie, usted es de Cali. Yo vivo en Cali, pero nací en Barranquilla. Ah, pero el acento costeño no lo tiene por ningún lado. Lo que pasa es que yo he vivido en Bogotá, en Cali, en todas partes. Vamos a hablar de tu versión mamá. ¿Cómo es Gracie de mamá? Es de las que realmente plancha, cocina, despacha al niño, duerme con ellos, hace las tareas. O sea, ¿tareas de mamá o por tus labores como empresaria tienes quien te asista en esas tareas? No, obviamente hay momentos que yo no puedo estar, pero yo cuando estoy, soy mamá. O sea, yo no soy capaz de quedarme dormida y que otra persona se despierte, arregle a la niña para ir al colegio, haga lo que yo tengo que hacer. Niña y niño. Sí, mi hijo tiene 13 años. ¿13? 13. ¿Usted rapidito cambió los muñecos por los muñecos? Sí, ya, parecen mis hermanitos, pero mejor. Muy bien. Gisele, ¿usted qué piensa de una mamá fitness? Porque es de las que más ha defendido eso acá en la ciudad de Medellín. Y ya algunas están creyendo en el tema. Ya hay hashtag de mamá fit, mamá fit, mamá fit, mamá fit. ¿Qué piensa usted? Que uno todo lo puede hacer y que todo se puede hacer con disciplina, amor y organización. Uno puede estar bonito, saludable, es lo que está diciendo Gracie, es darle ejemplo. Eso es lo más importante, el ejemplo, lo que uno muestra a sus hijos es supremamente importante. Y bueno, yo amo, yo amo ser mamá, me encanta cuidar, me encanta como Gracie levantarme, hacerle las cositas a mi bebé. Es algo muy bonito, la familia es muy bonita. Mire, es que ya ahora la excusa de que es que no tengo tiempo, eso ya está muy mandado a recoger. Porque es que si nos está viendo, yo sé que así, la televidente que ni siquiera puede tener hijos. No, pues es que yo trabajo, pero yo quedo súper cansada. Pero es que muchos trabajamos, somos mamás, estudiamos y hay tiempo para todo. A veces son madres y padres, porque hay unos papás, que Dios mío bendito. Eso hablamos en otro momento, este no es el camino, pero hay, no, no, déjalos ir. Gracie, ¿tú tienes pareja actualmente? No, estoy separada. Aquí está, la visión. Con mamá y papá, exactamente. Exacto. Entonces, ¿cómo manejas el tema para ser mamá, papá? Porque, ojo, decía, model fitness, empresaria. Además, empresaria, ¿a qué te dedicas como empresaria? Es un poquito complicado, difícil. Sí, obviamente, una vez se desespera, no le da el tiempo, se cansa. Pero, como te digo, todo es la actitud, todo es las ganas que tú tengas de hacer las cosas. Tengo una empresa de fajas, se llama Greyser Sousa Body Shape. Son cinturones deportivos y fajas moldeadoras, cinturillas. Perfecto. O sea, que ese cuerpo ayuda un poquito el tema de sus fajitas. Pero, por supuesto. Ok, aquí ya tenemos la fajita. Aquí tiramos el comercial, aquí tiramos. Nos podemos ir sin que ya nos dé la vueltecita, ¿para qué? Ahorita, no, hostia, no lo hagan más. Para que se motiven. Para que se motiven las mamás, que sí se puede. Unos tips saludables o de entrenamiento o de alimentación que quieras, los que tú quieras. Recuerde, no es nutricionista, no está hablando, está hablando de su experiencia. Cabe anotar. Para aquellas señoras que están allá en la casa mirándonos y diciendo, yo quisiera. Pero llevamos un año con Medellín Capital Fitness y ellas todavía siguen diciendo, yo quisiera. Invítalas, decíles. Bueno, las invito, todo es posible. Yo no nací así. Realmente, yo soy delgada, muy delgada. No tenía piernas. Eso es ejercicio, 100%. Y que es tener ganas de hacerlo, es tener la actitud, es tener la disponibilidad, es tener la disciplina. Eso es lo importante. La alimentación, obviamente, es muy, muy, muy fundamental. Es como el 90%. ¿Cuántas veces comes al día? Promesa. Cinco o seis veces. Cinco o seis veces. Pero es comer, pero obviamente comer sano. Saber qué uno debe comer, qué uno puede comer. Bueno, ¿y cuál es tu chismil? ¿Cuál es tu comida trampa esa que decís, yo esa no la perdono caucho? Mira que a mí se me hace súper fácil porque como ya llevo tanto tiempo alimentándome bien, no es que yo, ay, veo una hamburguesa y me muero porque... No, es que si me dan ganas de comerme algo, a ver qué te digo, de pronto un helado, pero un helado no el más dulce, sino como el que no sea tan dulce. Ok. A mí un bombón me puede durar un día completo, una chocolatina me puede durar una semana porque me como ya pedacitos. Nati, ¿a usted cuál es su chismil? ¿Cuál es esa comida que te derrite? ¿Qué vos decís definitivamente? La verdad. El chicharrón. El tinto con azúcar. ¿En serio? Cosa tan rara. El tinto con azúcar, o sea, yo le puedo hacer la dieta que quiera y de hecho yo ya eliminé que el azúcar, que los lactos y todo. Pero el tinto con azúcar, cuando yo digo lo necesito con azúcar es porque me lo necesito. Esto sí está muy loco porque el más loco hasta acá, el chismil lo más loco, era las empanadas de Bicosi. Es que las empanadas, que ese es el... Cuando él se quiere tirar es empanadas, pero no come una, creo que come como 10 mil. Bueno, si yo no hago esta pregunta, Carlos me regaña, ¿cuándo fue su primera vez, jovencita? Pues quiero decir, ojo, cabe anotar. ¿De qué? En un gimnasio. Ahí mismo, estas mujeres, ay no, Dios mío, qué amable. Tu primera vez, ¿cómo llegaste a un gimnasio? Yo desde niña, como estuve en Reinados, con cursos de belleza, de modelo, desde los 12 años, entonces siempre iba al gimnasio, pero no era tan constante como ahorita. O sea, iba un día, no iba. Y así, y así, mi mamá, mi mamá siempre fue la que me metió en todo este cuento. Pero así, súper juiciosa, hace por ahí 12 años, sin parar. No le va a preguntar los años, pero ahí ya están haciendo más de uno las cuentas. Giselle, ¿usted qué le va a preguntar frente a la cocina? Que si le gusta cocinar, que si le cocina a los hijos, que qué es lo que más le gusta cocinar. A mí me gusta cocinar y me gusta lavar lo que voy ensuciando. Lo que no me gusta en la cocina es lo que queda después, pero yo te puedo cocinar felizmente. Y qué es hacer de todo, de todo, la comida normal, la que come todo el mundo, carne, pollo, sudado, todo. ¿Qué comes en las noches? Que esa es una pregunta constante en nuestras redes sociales. Eso es lo más complicado, porque obviamente en la noche es lo que más daño nos hace si no comemos bien. En la noche como casi lo mismo que en el mediodía, pero ya sin el carbohidrato. Casi nunca como carbohidrato, por ejemplo, a... Acuérdate que nosotros que nos están escuchando son fiendes. Ah, bueno, en la noche no como arroz, ni papa, plátano. Entonces como por ejemplo pollo, carne con ensalada, pescado. Ok. ¿Le echas aderezo a las ensaladas? No. Limón, limón. ¿Cuál es tu sobremesa? O sea, ¿cuál es el líquido? Mira, es que no puedo hacer publicidad, obviamente, porque no me están pagando por eso, pero... Pero, ¿agua? ¿Un refresco o...? Ah, no. No tomo jugos, no tomo jugos, tomo agua con sabor. Ah, es saborizada. ¿Le echas algo para que saborice el agua? No, las que vienen así, pero que no tienen azúcar. Ok, ya ahí creo que entendimos. Eso es lo que yo tomo todo el día, no tomo jugos. Bueno, yo tengo otra pregunta para Grace. Las mamás, las mamás, hay personas que no les gusta el gimnasio, entonces ¿tú qué le recomiendas? Que hagan, que hay muchas cosas que uno puede hacer, no tiene... Sí, para que se motiven, en la casa, ¿qué tú le recomiendas a ellos? Lo primero que le recomiendo es usar una cinturilla de marca Grace Arsusa Body Shape. Eso le va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muy bien, se la aprendió. Bueno, ahora sí, la segunda. Muchísimo porque eso le ayuda a mantener la cintura, es súper buena. Yo la usé desde el primer día que tuve a mis hijos, el primer día la usé. Eso me ayudó a recuperar mi figura, mi cintura. La alimentación, como ya dije, es fundamental. Entonces, tratar de alimentarse bien, de caminar. Si no le gusta ir a un gimnasio, en la casa también se puede hacer muchas cosas. Me parece muy bien. Eso es... Voy a ir con las preguntas de los ginosas. ¿Se atreve o no? Muy bien, le tocó. Le tocó. Por favor, Soha. No fuimos. Cirugías, ¿tienes? Por favor, sí, obviamente. Tengo la cirugía de los senos por ahí cinco veces. Ok, no fuimos con otra. Te estarías con una pareja cero, que sea no cero, anti-fitness. Pero no me responda con respuesta de Reina, lo importante, por dentro, el alma, no. No, 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 no. ¿Sí o no y por qué? No, no, no. No, pero, o sea, si estaría, si es anti... Anti, no cero. Lo importante es que la persona se vea bien, porque tampoco vamos a mentir, que es que todo por dentro, sí, es importante, pero a uno también le tiene que gustar. Ojo, que aquí viene el segundo. A ver, ¿usted quiere decir algo? No se traga antes. A ver, suéltelo. Es que como, o sea, yo me pongo a pensar, pues, ¿cómo uno puede estar con alguien que no coma igual que usted? O sea... No solo no come, es ataque. Exacto. Bueno, esa, exactamente. Coméntenlo, no seas así, puede haber choques. Ajá, exactamente. O sea, que las costumbres son tan diferentes, no creo que... Que tú vayas para el gimnasio a las cinco de la mañana y él esté llegando de la rumba, por ejemplo. Ah, no, es que yo con una persona que sea cien por ciento de rumba nunca estaría, porque no es mi estilo, no es mi estilo, no es mi estilo, pero yo respeto la decisión de cada uno, o sea, yo no me puedo meter en su vida que tiene que comer esto, no. Yo me cuido, yo me... mi vida es la vida de él, el verá. Entiendo que buscarías el punto medio, una persona que no sea anti... Sí, y que me guste, que sea bueno, eso es lo importante, que yo me sienta bien. Pregunta venenosa, le toca. ¿A mí? O sea, a usted. No, es mi género, ¿cómo lo va a tirar? No, porque es que aquí hacemos las preguntas, precisamente, que el público quiere preguntar. No, pero no se me ocurre ni media. Nos vamos con otra, entonces. A ver, ellas son mis amigas. ¿Consideras que... También. ¿Consideras que el sexo hace parte del trabajo cardiovascular, sí o no? Sí, obvio. Es el mejor cardio. O sea, ¿vio? Va bien. Gise, ¿usted va con alguna o no? No, no, yo no. Estas muchachas son muy inocentes. Paso. Listo, Grace, despídase de la gente, porque nos tenemos que ir, el tiempo en la televisión es muy corto. Recuerda que estamos todos los martes y todos los jueves, para que nos siga viendo, por CNC. Tenemos en la aplicación UNETV, en fin. Despídase tus redes sociales, obviamente las de tus cinturillas, obvio, obvio. Arroa Greysar Susa, es mi Instagram personal, y arroa Greysar Susa, guión al piso, body shape, de mis fajas, de mis cinturillas, que son las mejores. Se las súper recomiendo. Y gracias a ustedes por invitarme y a ustedes allá, los que me vieron. Espero sigan mis consejos y un besito. Feliz día, feliz saludo. ¿De Barranquilla o de Cali o de Bogotá para el mundo? Sí. Excelente. Que estén muy bien. Bienvenida a Medellín. ¿Piensas que Medellín es capital fitness? ¿No te hice esa pregunta? Por supuesto que sí. Ahí, ahí, ahí. La van a desheredar en Barranquilla, en Cali. Giseth, nos despedimos. Bueno, gracias por acompañarnos. Me puedo ir sin agradecer a las personas que me traen así. Entonces, el maquillaje, para que lo sigan en redes, ahí les va a aparecer en pantallita. Geraldine López, My Cap, y nos viste hoy, Urban, Urban, véalo ahí, J365, Urban, para que lo sigan en Instagram. Párenselas dos, por supuesto, pero mire, ¿cómo no las voy a hacer para? Mire esta muchacha tan gigante. Ella te acababa de hacer el desfile. No tiene tacón. Tiene un tacón, pero no tiene tacón. Es que la gente pensara que muchacha, esto es tan crecita. Se comió la alimentación muy bien comida. Dos hijos. Dos hijos. Dos hijos. Dos hijos. Con micrófono. Bueno, muchas gracias, Nati, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos en Tu Punto de Encuentro. Estamos con Medellín Capital Fitness, y es Gracie.